La medicina de Nicaragua Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, ya los niños, ¡ah, no tiene brazos! Gritaban, iba a ser... Dolía el corazón, me dolía mucho. De joven yo tuve que aprender a usar estos pies. Yo quería ayudarme solo, yo escribía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de los pies. Yo siempre soñaba de un día casarme, pero de joven las señoritas se corrían, porque... ¡Ay, muchachos en brazos! Pero al fin yo llegué aquí. Mi hija es lindísima, se llama Len, para mí es fuerza, es no voy a estar solo. Tuvimos que adoptar a los niños, porque no pudimos tener niños. Fuimos a El Salvador, donde nació mi papá, y adoptamos una niña. Y también fuimos a Nicaragua y adoptamos un niño. La música empezó, ¡uh, de chiquitito! Mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. Yo creo que yo recibía eso también. Y yo practicaba, tal vez unas seis a siete horas. Y con eso, la música empezó a oírse como música. Eso me ayudó a crecer. Me ha calmado el corazón. La gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Porque tengo estas cosas que me hacen todo. Tengo mi familia que es preciosa. Mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere vivir en la vida. Porque en los ojos de mi Dios, yo soy entero. Eres mi Dios, y en ti confiaré. Mi amor, por ti te reforz. El día es como no otro día antes. Y aún más, tú y yo no serán iguales. Y aún más, tú y yo no serán iguales. Tony, you are truly a courageous young man. You are giving hope to all of us. Dios siempre está en mi vida. Y en ese momento, es como si él me dijo a mí, Tony, tenés que ir a trabajar, tenés que cantar, tenés que ayudar, tenés que hacer mis pies y tal vez mis manos. Y empecé a viajar y cantar, a hablarle ahora a los jóvenes del mundo. Yo veo a una persona como usted, que tiene los brazos, las piernas, tienen todo, tienen todo. Y dicen, no puedo, no puedo, sí pueden, sí pueden. Me han preguntado a mí, Tony, ¿a dónde están los milagros? Dios, yo siempre digo esto, yo veo la mano, una mano, y cuando levantan la mano, para mí eso es un milagro. Por favor, no me digan que no pueden, no me digan que no pueden, porque ustedes, ustedes, pueden hacer mucho, mucho más. Solo levántense y digan, yo quiero, yo puedo, yo voy a moverme para adelante. Tienen un mundo que solo está esperando las manos de usted decir sí. Tiene un mundo que solo está esperando las manos de usted. Gracias por ver el video.